Todo lo que está ahora lo podemos lograr Y en el nombre de Jesús todos vamos a ganar Esta es la palabra que nos ha prometido Oye hijo mío yo al mundo he vencido Ahora mismo toda fuerza de Satanás Tiene que salir pa' afuera Cae, cae, cae y déjalo caer Si el Espíritu de Dios se deja sentir aquí Cae, cae, cae y déjalo caer Si el Espíritu de Dios se deja sentir aquí Esta obra es de Dios, nadie la puede parar Y si algún demonio entra Tiene que salir pa' afuera Tiene que salir pa' afuera Tiene que salir Y cae, cae, cae y déjalo caer Si el Espíritu de Dios se deja sentir aquí Y cae, cae, cae y déjalo caer Si el Espíritu de Dios se deja sentir aquí Esta obra es de Dios, nadie la puede parar Y si algún demonio entra Tiene que salir pa' afuera Tiene que salir pa' afuera Tiene que salir Ahora vamos todos juntos a adorar al Espíritu Santo de Dios Vamos a decirle que Él fluya en nuestros corazones Espíritu Santo Oh, dulce Espíritu de Dios Quiero amarte solo a ti Por siempre exaltar tu nombre Y entregarte mi amor Y de noche el corazón Espíritu Santo Aquí estamos dispuestos a bendecirte Quiero amarte solo a ti Oh, y por siempre exaltarte Y entregarte mi amor Y de noche el corazón ¡Bravo! 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 Satanás hermano no te puede acabar Pues sangre de Cristo mira Descubrirá Deja ya de llorar Y de fracasar Y reprende toda fuerza de Satanás Cristo llegó Murió pero también resucitó Con sangre preciosa mira nos redimió Todo lo que yo soy Todo lo que seré En Cristo victoria solamente obtendré Levántate y dile Oh, Cristo mi Señor Yo te reconozco Oh, mi amado Salvador Dueño del poder Y de toda gloria También en tu nombre Yo obtengo victoria Todo lo vamos Todo, vamos Todo, vamos Todo, vamos A cantar Y todo lo vamos Todo, vamos Todo, vamos A adorar Levántate y dile Oh, Cristo mi Señor Yo te reconozco Oh, mi amado Salvador Vamos a decírselo una vez más al Espíritu de Dios Que Él tome nuestras vidas Que Él tome nuestros corazones Espíritu Santo Oh, aquí está mi corazón dispuesto a alabarte Quiero amarte solo a ti Y por siempre exaltarte Y por siempre exaltarte Y entregarte mi amor Día y noche el corazón Espíritu Santo Toma nuestras vidas en adoración Quiero amarte solo a ti Y entregarte mi amor Día y noche el corazón Oye mi hermano Mira donde va Satanás huyendo No soporta el poder de Dios Huye Satanás Huye Cae, cae, cae Y déjalo caer Si el Espíritu de Dios Se deja sentir aquí Cae, cae, cae Y déjalo caer Si el Espíritu de Dios Se deja sentir aquí Esta obra es de Dios Nadie la puede parar Y si algún demonio entra Fuera Tiene que salir Afuera Tiene que salir Afuera Tiene que salir Y cae, cae, cae Y déjalo caer Fuera Si el Espíritu de Dios Se deja sentir aquí Y cae, cae, cae Y déjalo caer Si el Espíritu de Dios Se deja sentir aquí Esta obra es de Dios Nadie la puede parar Y si algún demonio entra Fuera Tiene que salir Afuera Tiene que salir Afuera Tiene que salir Esta obra es de Dios Nadie la puede parar Y si algún demonio entra Fuera Tiene que salir Afuera Tiene que salir Afuera Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Día Tiene que salir Tiene que salir